del mercado de las pulgas. Entonces, es preocupante la situación porque varias personas han sido atropelladas ahí, otros han muerto, han pedido la vida, cuando de un momento sucede un accidente en ese tramo. Veamos. Veamos, 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 veamos. ¿Todos los jueves matan con ellos? Pero es las autoridades que tienen que intervenir para que suban por el pueblo. No suben, no hay autoridades. Ok. Tenemos un año sin autoridades en el país. Gracias, hermano. Tenemos que hacer un puente obligado ahí porque van a matar uno antes diciendo eso. Van a ver, va, 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 va. Para que la gente se acomode y no anden viajando a otra vez porque hay que acomodarnos también, como de aquí mismo. La 3, la 2. ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! Bien, ahí en Bellavita apresaron un señor Supuestamente acusado de robarse una carretilla El